Conocé HomeTech, la nueva línea de electrodomésticos que te hace más simples las tareas del hogar. Encontralos en Multiahorro Hogar, Tata y Wow. Tremenda, tremenda esta imagen que están viendo por ahí. No porque la receta de hoy fuera un guisito de pollo, necesariamente lleva huevo frito este guisito de pollo. Pero obviamente, como todos ustedes saben, mi amiga Anaí no come pollo. Entonces, mientras estábamos escuchando recién la nota anterior de turismo, me piqué por acá unas paltitas, un poquitito de tomate. Y obviamente le voy a sacar un huevito a mi amiga Anaí, porque dado que el plato del día de hoy ella no lo puede probar, es por eso que tenemos este huevo frito acá. Así que lo voy a dejar ahí un segundito más y les cuento. Bueno, plato que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer la típica o el típico guisito que normalmente haríamos con carne roja. En el día de hoy le voy a hacer todo con suprema de pollo. ¿Por qué? Porque es una receta bastante más rápida. Generalmente cuando hacemos guisados de carne roja, por el tipo de carne que utilizamos, que siempre se llaman carnes de segunda o terceras, son carnes que necesitan más tiempo de cocción. En el caso de este, queremos hacer un guisito de este estilo, rápido, hoy para la noche, no va a necesitar tanto tiempo de cocción. ¿Por qué? Porque la suprema de pollo se cocina muy muy rápido. Dicho esto, me saco este huevito de por acá, lo voy a dejar acá hasta que venga mi amiga Anaí y mientras de tanto arranco. Tengo igual, como verán, una cacerola por acá y por este lado de acá una sartén. ¿Por qué tengo esa dualidad? Bueno, porque lo primero que voy a hacer es, en esta sartén voy a sellar los daditos de pollo, como ya hicimos alguna vez para alguna preparación de este estilo, para que cuando le agreguemos en el guisito, el pollo tenga ese gustito ya más como asado. Y en esta voy a arrancar colocando en este momento un chorrito de aceite para empezar a preparar lo que es nuestro guisito de pollo. Colocamos por acá un chorrito de aceite y me voy a colocar por acá otro chorrito de aceite más también. Y arranco de esta manera. Lo primero que voy a hacer es, al igual que cuando trabajamos con panceta, en este caso voy a trabajar con este chorrito colorado, lo primero que vamos a tostar en nuestro aceite va a ser el chorrito colorado. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que todo el aceite ya quede perfumado con este gustito y a su vez que el chorrito, de vuelta, al igual que el pollo, no quede como hervido, que quede como frito, como saltadito. ¿Por qué? Porque libera más cantidad de gustos y otro tipo de gustos. O sea, si lo agregamos así de una y lo hacemos hervido, va a tener gusto al chorrito colorado y más vuelta que eso. Si, por ejemplo, lo saltamos un poquitito, el gusto ya empieza a tener como gustitos más asados y eso es lo que estamos queriendo. Entonces, me coloco por acá mis piecitas así de chorizo colorado. Y me voy a cortar por acá, van estas dos también por aquí, me voy a cortar por acá la mitad de esta suprema. Mientras corto la suprema, le agradezco a mi amigo William de Carnicería El Cántabro, que fue quien me envió esta suprema de pollo para que yo pueda realizar la receta del día de hoy. Entonces, me voy a cortar por aquí unos daditos de pollo que van a ser justamente el principal de este guisito. De vuelta lo mismo, tengo una sartén ahí muy muy caliente a la cual le voy a colocar estos cuadraditos de pollo, como les dije, para que se fueran sellando, para que se cocinen, no hervidos, para que no nos encontremos con el clásico guisito de pollo, en el cual los daditos de pollo casi siempre quedan como blanquitos. No, yo no quiero encontrarme con dados de pollo blanquitos, quiero encontrarme con algo doradito. Y de vuelta lo mismo, podemos tener más de un gusto, que eso es lo otro. O sea, ya de por sí, el haberle agregado pollo le daría un cierto sabor. Si a su vez el pollo le hacemos esto que lo voy a hacer yo, vamos a ganar un poquitito más de sabor. Entonces, me coloco por ahí mis daditos de pollo, me voy a limpiar un toquecito las manos. Y ahora sí, comenzamos. Me voy a agarrar por acá una de estas pinzitas, que nos va a servir justamente para trabajar el pozo por acá. Si prendimos al extractor va a ser buenísimo, antes que nos salte toda la alarma. Y tengo por aquí entonces cebollas, que es el inicio de este guisito de pollo. Me voy a picar de vuelta, como hacemos siempre las cebollas, en partecitas pequeñitas. Mientras corto las cebollas en partecitas pequeñitas, le agradezco a mi amigo Donato, de Supermercados Donato, que es quien me envía todas las verduras para esta preparación. Preparación que como verán la estoy haciendo en tiempo real. Es una preparación que si tenemos todo lo que necesitamos, la podemos hacer en el momento, en unos 10-15 minutos. Supermercado Donato, como estamos viendo ahí en las imágenes, tiene un local muy cerquito abierto de su casa central, con cafetería, panadería y canchita de fútbol 5, en donde el camino de Pajas Blancas 7805. Le mando saludos a Roberto, a Álvaro, a Daniela, a Verónica. Es increíble porque yo no sé si nuestra producción Feliciano gana alguna cosa extra. No voy a decir en insumos, pero con los saludos. Entonces, Feliciano, yo creo que en algún momento vas a tener que reconocer familia, si al lado este de Montevideo pico entonces la cebolla de manera chiquitita. Le mandamos muchos saludos al amigo Donato, de hecho con Feliciano, que es nuestro productor, quien me habla. Tuvimos la oportunidad hace unos años atrás de cocinar ahí un guiso de lenteja para toda la gente ahí. Y fue una experiencia recontra, recontra buena. Me piqué entonces de esa manera la cebolla en partecitas pequeñitas. Las pongo por acá ya con nuestro choricito como venía. Me voy a retirar de por acá una hojita de laurel. Laurel que, como ya le comenté a la semana, viene directamente, voy a sacar cuatro hojitas así, desde la casa de la mamá de Feliciano, también este laurel va para ahí adentro. Entonces, tenemos por acá cebolla y un choricito colorado. Y tengo por acá este pollo que ya lo empecé a dorar, como les dije. Entonces ahora me voy a empezar a dar vueltita a estos pollos. No necesitamos que queden parejitos, van a ser parte de otra preparación. Si lo que necesitamos es que entre a aparecer este colorcito dorado que está empezando a aparecer en cada uno de los cubitos. Y eso es lo que yo les decía, que les va a cambiar totalmente el gusto a la preparación. El clásico guiso va a tener otro gustito. Me voy a entonces ir por acá con un poco de morrón verde. Me corto así una franjita de morrón verde. Le retiramos, como decimos siempre, la parte blanca, los morrones que son amargas y que no nos aporta nada. Y de vuelta lo mismo. Me voy a cortar unas tiritas así de morrón. Y esto es para mostrarles que es una receta que se puede hacer perfectamente en el momento. Si ahora 6 y algo de la tarde compran estos ingredientes, en media hora a la noche, crean, hacen este guiso. Y se lucen, pero de una manera que ni se sabe. Hoy día de frío, y yo casi siempre les recomiendo estas comidas con alguna bebida espirituosa. Bueno, un guisito de pollo permite un vinito blanco, permite un vinito rosado. Yo de hecho tengo acá un vinito blanco que va a ser parte también de lo que le vamos a agregar a nuestro guisito de pollo. Le agrego entonces chorizo colorado, cebolla, un poquito de morrón verde, nuestras hojitas de laurel. Me voy a cortar ahora un pelín de morrón rojo de la misma manera que hicimos con el verde. Me corto así una tira, lo dejo así. Le retiro de la misma manera que hicimos con el verde la partecita blanca que nunca la estamos queriendo. Y me voy a cortar unas tiritas así de morrón que van a ir también para nuestro guisito de verduras y de pollo. Y me voy a cortar así unos pedacitos de morrón, unos cubitos. Siempre que estemos trabajando para hacer un guisado, el tema de cuál es el tamaño, no importa. Pueden ser más pequeños, más grandes. Lo único es que la mayoría de las verduras tienen que tener un tamaño similar para que se cocinen de manera similar. Pero no hay una regla que diga que para un guiso las verduras deben estar cortadas de cierta manera o de otra manera. Cuanto más pequeñas sean, obviamente mejor. En especial si lo que queremos es un menú de cuchareo, como decimos. Un menú en el cual uno con una cuchara pueda levantar más de una pieza. Y ahora sí voy a empezar a condimentar. Le voy a agregar un pelín de sal por acá. Un toquecito de orégano. Un pelín de nuestro polvo de ajo que tanto nos gusta porque en especial hoy no trabajamos con ajo. Y comida de invierno que se precie de tal, necesita tener este amigo coloradito que es picante. ¿Por qué? Porque la sensación de picante nos genera calorcito también. Entonces le vamos a poner una buena cantidad así de este picante. Que yo sé que los comensales de estos van a ser muy felices cuando prueben este guisito de esta manera. Bueno, entonces, revuelvo así. Quedó con bastante picante y empezó a levantar el olorcito de ese desají. Le voy a agregar la última verdura que nos está faltando para nuestros guisitos. Que son zanahorias. Que ya las tengo obviamente previamente peladas. Que las voy a cortar en pequeños circulitos así. Que van también para adentro de nuestro guisito de pollo, estas zanahorias. Me corto entonces estos circulitos de zanahoria. Y ya con esta trilogía de verduras que son cebolla, morrón y zanahoria, empezamos a tener la base de este guisito. Me da mucha gracia porque ahora que dije guisito tantas veces me acuerdo de Fito que hoy todo lo dijo con diminutivo. Me imagino la doña del otro lado que debe decir, ¿qué le pasa a este señor todo vestido de rojo que todas las palabras las termina en hito? Bueno, no lo sé, me resulta como mucho más ameno hacer el comentario de esa manera. Entonces ya tengo por acá chorizo colorado, cebolla, morrón verde, morrón rojo, zanahoria. Y tenemos por este otro lado estos daditos de pollo que ya casi están prontos, prontos. Ya casi tan prontos que yo les diría que hay muchos que ya le quisieran entrar estos daditos de pollo así de esta manera como están por acá. Entonces me revuelvo un poquitito más por acá. Y ahora, así de esta manera, le vamos a agregar a nuestra preparación anterior todo este pollito que salté. Voy a apagarme mi fuego. ¿A quién más tengo que agradecer mientras obviamente esto se está cocinando? ¿A quién me viste? A los amigos de ABC Home y de ABC Chef, que son los que me envían estas hermosas casacas de colores. Que la semana que viene voy a estrenar alguna con algún detalle acá en el hombro. Que yo creo que algún comentario me va a llevar alucido porque es como unas flores que tienen por acá. Así que muchas gracias a los amigos de ABC Home y ABC Chef, que son los que me visten. Revolvemos por aquí. Ya tengo como casi que la totalidad de esto avanzado. ¿Qué es lo único que me está faltando? Lo que habíamos hablado. Agregarle un poco de vino blanco a nuestra preparación. Es una copa, este poco en este caso. Es un agregado de vino blanco, cual si fuera una receta de nuestro amigo del gato de humas, que lo hemos nombrado un par de veces. Que cocinaba con bastante alcohol. Y ¿cuál es lo otro que le vamos a agregar? Un poco de salsa de tomate. Entonces, en este momento ya tenemos, le diría que el 90% de esta preparación ya lista. ¿Qué es lo único que nos está faltando ahora? Bueno, obviamente dejar que esto levante ahora un poquitito de hervor. Se entre a cocinar, como para que esté calientito. Y yo lo que tengo que agregarle a esta preparación ahora es arroz. En el caso de la receta, el día de hoy nombra unos 200 gramos de arroz. Yo, en vez de 200 gramos de arroz para esta olla, obviamente, no le voy a agregar eso. Le voy a agregar solamente un puñado de arroz. Pero necesito, obviamente, que levante un poco de temperatura para poder agregarle este arrocito. Así que hacemos así. Si les parece, nos vamos a una brevísima tanda, como para que yo saque el arroz de por aquí abajo. Agregue el arroz en este guisito y les muestre cómo queda pronto este guiso express de pollo y verduras y arroz. ¿En dónde? Acá en día a día. Mientras tanto, me voy a cuidar de este plato porque si no, creo que por ahí lo van a robar. Me agarran en pleno, pleno momento de que acabo de darle a apagar el fuego. Y acabo de hacer una trampita que quizás acá los amigos atrás de cámara la estaban mirando. Y es, todavía el guisito estaba un poco liquidito porque le faltaba que el arroz se cocinara un poquitito más. O sea, la preparación tuvo que ponerle unos 15 minutos. ¿Qué hice? Le agregué un poquitito de polenta. Le agregué tres cucharadas de polenta. ¿Qué hizo? Que esta preparación ganara este espesor que tiene en este momento. Dicho esto, me voy a servir en esta cazuelita un poquitito de este guiso de pollo con arroz. Efectivamente no tiene papa porque para mi gusto, un guiso que tiene arroz no necesita otro carbohidrato como la papa. Por eso no le agregué la papa. Pero si en casa les gusta un guiso de arroz y de papa, bienvenido sean. Traidor, me gritan por ahí, qué lindo. Dejo por acá entonces este guisito y les cuento de qué se trata la receta si nos ponen la plaquita de este guisito de traidor, guisito sin papas. Me gusta porque hasta la receta aparece guisito ahora. Es increíble. Es increíble. O sea, aplauso y más y beso de Amonte que usó el diminutivo también la receta. Guisito de pollo y arroz. ¿Qué necesitamos para este guisito? Una suprema de pollo, un chorizo colorado, una cebolla, un morrón rojo, una zanahoria, medio litro de salsa de tomate, un ajo, unas ramitas de laurel de la casa de Félix y 200 gramos de arroz. Un montón de amor y una tarde de frío de este estilo. ¿Qué te parece? Para tener este guisito de arroz. Pocito de arrozito, mirá cómo está, mirá cómo está esto. Guau. Aparte, debo decir que lo probé recién y no solamente estaba caliente por un tema de temperatura, sino que es uno de esos visitos que pide acompañarlo con algo porque te traslada directamente o a México o a algún otro país en el cual el picante sea intenso. Hay picor. Hay picor, hay picor de esos que me llaman pedir una cerveza fría. Muy bien. Fito, tenías un mensaje. Sí, tengo un mensaje porque es de esos mensajes, primero que nada, que vienen de alguien que yo respeto mucho, que ya le hemos nombrado, pero de muchos cogotes, pero además lo que dice parece que yo lo hubiera pagado para que lo dijera una diosa y termina con un mensaje especial para Jesús. A ver. Y dice así, dice así, hola Fito, realmente vuestro programa es el más uruguayo de todos. Tomá, ya para arrancar. Dice, ¿y por qué digo esto? Porque trabajan totalmente descontracturados. Es como estar en casa charlando con ustedes, dice. Informan claro y objetivamente. En fin, son gente igual a nosotros y lo más importante, dicen la verdad y eso no es poca cosa, ¿eh? Felicitaciones por más programas así. Y dice, me encanta ese pan, quiero. Sí, sí, créeme, créeme que te encanta ese pan, así sin dudas. Después de este mensaje creo que merece que le lleves a la casa un pancito, un beso a la Glenda Roldán. Ay, claro, pero por supuesto, le haremos llegar un pan a otra vez de Fito a nuestra amiga Glenda Roldán. Me comprometo, yo acercarle un pan a Fito para que Fito a su vez se le alcanza a Glenda. Perfecto, hacemos una cadena de panes, qué rico. Bueno, ha llegado el momento en el que, sí, lo estaba anticipando un poco. Ay, se acabó. Sí, se ha acabado el recreo. Les quiero decir que hoy jueves faltan exactamente dos semanas para mi cumpleaños. Y estoy muy contenta con eso. Voy a empezar a atomizar. Sí, hoy jueves faltan dos semanas. Exacto, porque cumple un jueves. Vamos a hacer la cuenta regresiva, día a día. Día a día, me encanta, me parece fabuloso. Bueno, delicioso ese guisito de pollo. Allá va el pan para Glenda y nos tenemos que ir, Fito. No sé qué me vas a decir de vos. Bueno, nada, que te iba a decir que yo me quedo por acá en la biblioteca esperándonos hasta mañana. Perfecto, perfecto. Que mañana es viernes aparte. Esperanos ahí que mañana es viernes, como bien dice Jesús, y vamos a tener otra horita y media de recreo junto. ¿Qué? Y mañana te cuento, mañana te cuento de la fiesta que hicimos a Arche con Petro y salimos a pasear y todo. Después te cuento. Me encanta, me encanta para mañana. Pero mañana nos cuenta todo, Fito, y más. Hasta mañana, que hay más día a día juntos. Vio. ¡Suscríbete al canal!